¡Adiós! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Lominación, nominación con el procent applique amarillo! ¡Musica���mo natal, Cuarta Viva! o ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Papá! Santa, girala, girala Musa, linda, linda Ay, tan hermosa que me llega el corazón Guapa, linda, linda Santa, girala, girala Musa, linda, linda Tan hermosa que me llega el corazón Niño, pirata, niña, anda, niega Si la tabla afuera, hurta, se hace quiebra La, 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 la La, 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 la ¿Dónde están los que quieren quitar? ¡Papá! 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 ¿Dónde están los bailarines? Traigo un palo haitano para ti. Con la palma, ¿tú van a ver? Traigo un palo, traigo un palo, traigo un palo. Traigo un palo con cubano, que es guaracha y pica la mano. Mira el chiche regalado, regalado, pero sí, como el haitiano que te ha gustado. Amoriquelú, comisita, que te calmo, pa' echar, recuento, temprano, está alimentado. Tiene carapato, que recuenta, pamito. ¡Eh! Traigo un palo haitano para ti, negrita. Traigo un palo, eh, traigo un palo, traigo un palo haitano para ti, negrita. Traigo un palo, traigo un palo. H son conquis, son preparados, palos demorados se me confundan. Palos mayón, verdientes, pobres, nicaracoles, piedras. Bueno, pinta, para ti, negrita. Palos y mexicanos, palos pesados, palos cubanos, pero menos pipilón, tu, 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 tu. ¿Dónde están los palos haitano para ti, negrita? Traigo un palo, traigo un palo, traigo un palo. Traigo un palo haitano para ti, negrita. Traigo un palo, traigo un palo. ¡Eh! 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 La vida. Trae tu palo. Trae tu palo. Trae tu palo. Trae tu palo. ¡Oh! ¡Opa! Trae tu palo. Trae tu palo. ¡Oh! ¡Oh! Trae tu palo. Trae tu palo. ¡Oh! Trae tu palo. Trae tu palo. Para ti. Trae tu palo. Trae tu palo. ¡Oh! 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 ¡Gracias!